7.48 de la mañana, cambiamos el eje de información, vamos a hablar ahora de lo que sucede con la política, de lo que sucede con las elecciones, están lanzadas ya las listas para estas elecciones paso-nacionales de agosto y para el caso estamos en contacto con Julián Galeano, que es diputado provincial y referente del radicalismo aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás Julián? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado principalmente con la lista de Martín Rosúa? Ustedes, en el espacio de ustedes, impusan esta lista que debía ir pegada a la boleta de Mauricio Macri, pero por el momento la justicia dice que no, aunque ustedes ya han impreso las boletas. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Sí, en realidad había una decisión del juez con competencia electoral de Santa Fe, el juez federal, de habilitar que las boletas que compitieran en la fase de diputados nacionales dentro del punto para el cambio, para competir en situación de igualdad y no perjudicar tampoco a la fórmula presidencial, ambas tuvieran la posibilidad, obviamente, de ir con la fórmula del presidente y vice de la nación, Macri Pichetto. Eso fue apelado por el PRO y la Cámara Nacional Electoral resolvió revocar ese fallo de primera instancia y, bueno, plantear que solamente una de las boletas puede ir acompañando al presidente de la nación, lo cual, por un lado, tiene deficiencias en los fundamentos jurídicos del fallo y demás, cuestiones más técnicas, pero, por otro lado, tiene también, desde nuestra óptica, al menos, una falencia política, porque si hay una idea hoy es que la elección es muy bastante reñida y lo que sería inteligente acá es que todos puedan o podamos aportar nuestro granito de alegra para que la fórmula presidencial de Macri Pichetto haga la mejor elección posible. Y en ese sentido, si no hay nacionalistas y hay más de una, bueno, bienvenida a la competencia en la medida que todas apoyen y acompañen con la fuerza posible la performance de la fórmula presidencial. Nosotros entendemos que lo que está en juego en esta elección es más el resultado de la elección del presidente y vice de la nación, que un diputado más o menos cualquier provincia, en modo que ese fue el espíritu de nuestra presentación y, bueno, vamos a esperar ahora que si los recursos que se interponen ante este fallo pueden revertir esto o no. Sabemos que no es sencillo, pero, en fin, la verdad que nos preocupa también que haya sectores de la coalición que integramos de gobierno que estén pensando que esta elección ya está, digamos, ganada y que, en definitiva, no hay que hacer más esfuerzos de lo que se está haciendo para sumar más cantidad de votos y de dirigentes y de personas que colaboran con la campaña. Ahora, entiendo que te referís al sector conducido por Federico Angelini, que es el mandamás del PRO, presidente del PRO aquí en la provincia de Santa Fe. Ahora, primero y principal, ¿por qué no se dio una lista de unidad como en otras ocasiones en Cambiemos? Y te pregunto aquí si faltó apertura al respecto. Y en segundo lugar, a ver, Angelini, que es el mandamás del PRO, ¿por qué tiene esta actitud, digamos, contra ustedes? Si ustedes iban a internas, en todo caso, ganaría el mejor, pero se elegían democráticamente los candidatos que después iban a ir a la general. ¿Por qué esta idea de cuartarles el camino? Yo creo que hay egoísmo, digamos, que hay intereses sectoriales o personales, y obviamente que esos impriman esos intereses, la competencia puede terminar de alguna manera perjudicando o disminuyendo la potencialidad de las expectativas que cada uno individualmente puede tener. Lo que no se puede dejar de admirar es que este es un proceso colectivo. Y bueno, si se trata de una competencia relativamente pareja, dejar afuera un grupo político o un espacio político, un dirigente o un grupo, una lista en concreto que pueda aportarte y que tenga volumen, es un error. Y si es una lista que no es representativa y que es menor, bueno, la paso. Si vos tenés más posibilidades, le vas a ganar sin problema. De modo que cualquier escenario creo que ayuda y no se entiende sino por egoísmos, sino por defender intereses personales. Y lo que yo insisto en esto es que lo que no está en juego acá es si alguien saca un legislador, más o menos, sino hasta qué punto podemos darle más musculatura y más volumen a la fórmula presidencial. Y eso es lo que estamos buscando. Por eso también nos complica mucho esto, porque nosotros ya habíamos distribuido gran parte de las boletas para el 11 de agosto. Y si estas no son válidas, no solamente van a impugnar el voto de Rosuera, sino también el de Macri. Así que lo que no quisiéramos nosotros es producir un parjuicio, porque justamente intentamos esta vía, buscamos esta presentación con una lista propia en función de sumar, ¿no?, de que esto sea un parjuicio para el presidente de la acción. Ahora, ¿qué le dijeron a nivel nacional? ¿Pudieron contactarse con algunos de los representantes del gabinete de Macri sobre esta situación? ¿Qué le dijeron? Porque también ellos se perjudican, como vos decís. Sí, creo que le esconden gran parte de la realidad de Santa Fe, que muchos que ya no la conocen en su totalidad. No sé si se la esconden o se la dibujan, pero objetivamente no hay razonabilidad. Y tampoco hay muñecas políticas para conducir un proceso que puede ser complejo, donde puede haber diferencias, donde pueden surgir matices. Y en definitiva, si nos manejamos con una tablita en Buenos Aires, eso después en la práctica no necesariamente es fácil de viabilizar. Entonces, eso es un poco lo que está pasando. Yo creo que cuanto más apertura tenga, también, o junto con el cambio, cuanto más sectores se pueda sumar, y bueno, y cuanto más podamos de alguna manera trabajar dentro de la propia diversidad que esta policía no expresa, vamos a tener mayor volumen electoral, pero también nos va a ser más fácil abordar cuestiones de gobierno que a veces, desde una óptica cerrada, más ortodoxa, termina siendo más difícil, o decisiones terminan siendo menos consultadas, y el efecto después termina siendo no el deseado necesariamente. ¿Finalmente van a la Corte Suprema? ¿Si esto sigue de la misma manera? Sí, hoy vamos a estar presentando recursos extraordinarios. Sabemos que no es fácil, porque la Corte suele tomarse su tiempo para el tema y estamos contra el reloj, pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a ver que pueda, de alguna manera, expedirse la Corte habilitando esta posibilidad que estamos reclamando, que es competir en condiciones de igualdad, apoyando todas las listas que puedan, necesitan oficializar a la fórmula presidencial de Mauricio Macri y Miguel Pichetto, y en definitiva, después de las PASO, todos juntos a defender y acompañar el proceso de la Argentina. Muchas gracias por el contacto, Julián. No, gracias a vos, Antonio. Adiós.